1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 ¡NICE! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vamos a hacer! ¡Jackie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Smoke her! ¡No! ¡Dammit, I'm down! ¡Ok, ok! ¡Ready? ¡No! ¡No! ¡Supr! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Yep! ¡Come on! ¡Tes nothing! ¡Nice! ¡Nice! Almost got the Claude Keep shooting Keep shooting Keep shooting Get off Keep shooting Keep shooting Need some help Good job Get me off my wrist All right Sure You got him Hey, look out All right You got him You got him You got him You hit him You got him Get you You got him Get him Get him Oh Oh Jet ¡Suscríbete al canal! 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 Wait, 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 I'll just go, is it? Wait, 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 wait!